Te fuiste y me dejaste unas niñas Que la nuestra es imposible, que ha llegado a su final Que sufriste mientras que existía otra Que gozaba de las cosas que a ti te podía dar Cuántas veces le dije que no era cierto Que era envidia de la gente para destruir nuestro hogar No confiaste de lo que te di un día Que solo Dios destruía nuestra unión que fue real Pero no, no es así Yo no comparto lo que tengo para ti Y es que no, no es verdad Que yo lo tuyo atrás se lo voy a dar Ciertamente que inocente fuiste algún día Te mintieron, les creíste, me juzgaste mal Te vendaron las mentiras y por celos y dolor No pensaste, solo actuaste con mucho rencor ¿Por qué me hacen esto si no lo merezco? Me siento un perdido, duelo aquí en el pecho Cosas de la vida Pero un día termina y la pagará ¿Por qué me hacen esto? Si no lo merezco, me siento un perdido Duele aquí en el pecho, cosas de la vida Ganó la mentira, ganó la mentira Pero un día termina y la pagará ¿Por qué me hacen esto? Solo espero que ahora tu inocencia me liberas con esta pena Puedes recapacitar Ya está bueno, no resisto más castigo Ven, regresa aquí conmigo Que aquí tienes tu lugar Ciertamente que inocente fuiste al confiar Te mintieron, les creíste, me juzgaste mal Te vendaron las mentiras y por celos y dolor No pensaste, solo actuaste con mucho rencor ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué me hacen esto? Si no lo merezco, me siento un perdido Duele aquí en el pecho Cosas de la vida Ganó la mentira Pero un día termina y la pagará ¿Por qué me hacen esto? Si no lo merezco Me siento un perdido Duele aquí en el pecho Cosas de la vida Ganó la mentira Pero un día termina y la pagará ¿Por qué me hacen eso? Me hacen eso ¿Por qué me hacen eso? Me hacen eso Sabrá nadar Recojan Recojan Yo a mí Yo a mí Ehh 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 Y Gracias por ver el video.